Hemos esperado años a la oportunidad para gobernar estas tierras, y no esperaremos más. Nuestro verdadero legado se construirá con bodas, no con guerreros. Dagas, no espadas. Pero si la guerra llama a la puerta, no te preocupes, porque todos, nosotros, responderemos. Pero nunca lo olvides, la verdadera estrategia requiere astucia. Gracias por ver el video.